¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Aquí estamos, ¿qué te puedo decir? Gracias sobre todo, ¿no? Por la invitación, por la oportunidad y sobre todo que ya vamos a estar ahí, ¿no? Trabajando, echándole ganas, que es lo que uno quiere, ¿no? ¡Ya sientes, señora! Ya se hagan tardado, ya se hagan tardado el niño, déjame traerle la pericara, por favor. Es parte de los buenos momentos que van a vivir en tiempo extra con este equipo de trabajo, sobre todo con Flor, porque Flor... Mira, yo me alejo, adiós. Y con, obviamente, con NB Productions, ¿no? Así que, pues, bienvenidos. Y mañana, primero, a las 12, juegan mis sagrados pumas de la universidad, como los llevo en mi pecho. O en mi panza, más bien, en mi playera tepiteña. Pero, sin duda, a las 8 y media, la ciudad de San Luis Potosí vive un momento importante. Agradecerle a la directiva del club lo que ha hecho en apoyar a la página, en este caso, para que mañana podamos estar presentes. Y también, pues, un... Agradecerle a la gente de San Luis Potosí. Yo creo que tú también, en tu red social, pues, es nuestro principal apoyo. Y, bueno, también saludando a la gente de Sinaloa, por ahí debemos de tener en tiempo extra. Y en NB Productions, seguidores de allá de Culiacán, y les mandamos un fuerte abrazo, pero... ¿Va a ganar el San Luis desde hace? Creo que sí. Creo que sí, mañana ganamos. Mañana la mínima fue algo que le favorece mucho a San Luis. No pasa nada con una ventaja así, pero hay que respetar, hay que tener un rival enfrente importante. Y, pues, a lo mejor el resultado pueda favorecer a este bello estado que, en lo particular, yo me siento feliz de vivir aquí. Y yo soy original de los Ciudad de México, pero, pues, una parte de mí ya es potocina totalmente. Un año mucho de contrastes, ¿no? Por el equipo atlético de San Luis, desde que, pues, bueno, del Atlético de Madrid vino aquí a invertir al fútbol, en donde, bueno, llega José Molina. Bueno, primero Salvador Reyes, ¿no? Y después ya Molina, que supuestamente viene con la etiqueta de multicampeón, tanto como jugador como técnico. Y, bueno, los primeros meses fueron desastrosos para Molina, ¿no? Lo que pasa es que es difícil. La Liga de Ascenso, inclusive, hay varios jugadores y entrenadores de primera división que han fracasado. O sea, no es fácil la Liga de Ascenso. José Molina no conocía nada de la Liga de Ascenso. Y Molina no conocía el fútbol mexicano y no conocía la Liga de Ascenso. Entonces, es un lenguaje bastante complicado. Fue una apuesta, como muchas que se pueden hacer en el fútbol. No salió como se hubiera esperado, pero rectificó la directiva. En este caso, Alberto Marrero rectifica correctamente. Trae un entrenador que conoce perfectamente el fútbol mexicano, la Liga de Ascenso en particular. Ya ha sido campeón en esta división. Entonces, pues, obviamente va una apuesta más segura, quizá más conservadora, pero pues hoy estamos en la gran final. Entonces, sí que... ¿Cuáles son amores? Títulos. Títulos. Ya no nos olvidemos que si somos azul y oro. Exactamente. Mañana, pues, que se pinte de fiesta el Alfonso Lastras y que el título se quede en esta hermosa ciudad. Pues, de seguro va a haber un lleno total y rotundo en el estadio Alfonso Lastras y va a retumbar todo el estadio, ¿no? O sea, hasta como que se va a caer. Es muy molesto que esté el juego y la gente va llegando a buscar sus lugares. Les pedimos que a lo mejor una hora y media antes ya estén ubicados en las zonas. Como Oliver, por ejemplo, que llega ya, ya ha iniciado 30 minutos el partido, quiere... Sí, no, tenemos, tenemos algunos amigos, tenemos vecinos ahí en los bonos que... No, no, no. Y gente, sobre todo mañana, que no, nunca van al fútbol. Es a lo mejor su primer... Los famosos villamelones. Los famosos villamelones siempre son bienvenidos. Gracias a ellos. Gracias a ellos, el costo del boleto es más caro. Pero fíjate que durante esta transmisión que hemos tenido ahorita previo, hemos dicho, bueno, la mitad son villamelones y la otra mitad quería ver a Maradona, pero se la van a pelar porque Maradona está expulsado. Bueno, pues sí, sí, es el castigo y por eso los costos en la reventa bajaron porque si no hubiera estado por las nubes y pues lamentablemente para los villamelones pues no, no van a ver a Maradona. Solamente lo van a ver si llega a ganar el título cuando salga a reservar el trofeo. Ese es el único momento en que verían a Maradona y esperemos que no lo vean. Espero que mejor vean a Alfonso Sosa y a los jugadores que son los principales, que hay que felicitarlos, a los jugadores han hecho un gran trabajo. Quizá no ha sido el mejor torneo, pero un quinto lugar fue una cosa mediana, pero en la liguilla han tenido un tercero, ¿no? No, queríamos el... obviamente la exigencia del club es alta porque la nómina es alta, porque la infraestructura es de primera división, es de primer mundo lo que estamos... La marca lo exige, que es Atlético de Madrid, no es cualquier cosa. Mañana el título se debe de quedar y felicidades a los jugadores, felicidades a la afición, disfrútenlo y sientan su liga. Sientan su liga, por supuesto. Bueno amigos, pues ahí están las palabras de Benjamín, la bienvenida que vamos a tener Florecita y yo en conjunto, vamos a hacer Espectrito Sports, vamos a estar también trabajando para Tiempo Extraoficial, así lo encuentran en Facebook, ¿verdad? En Twitter. Instagram y Twitter. Es que ellos sí tienen Twitter e Instagram, nosotros... Estamos en proceso de... Todavía estamos en proceso de, pero todavía no sabemos si... Pero no, ya no lo vas a necesitar, ya hagan Tiempo Extraoficial y ahí van a encontrar... Ahí van a encontrar Espectrito, Florecita, todo... No pasa nada y regalamos esta noche un boleto a una persona por la página de Tiempo Extra y ya mañana se van a dar los resultados y en Instagram están los requisitos para ello. Si gana el San Luis, Benjamín se pone los tacos, ¿va? Si gana el San Luis, prometemos hacer algún regalo en la semana para... Una convivencia con Espectrito, una convivencia con Florecita para... Sí, algo... No, les damos un souvenir o algo. Un tour, ¿verdad? Les damos un tour, un tour por Himalaya y los tenemos aquí a los tacos. Perfectamente. Pero sí saltamos algo, ¿eh? Claro que sí. Sí, llega el título a la ciudad, un souvenir etiquetado con NB Productions y Tiempo Extra. Muy bien, perfectamente. Entonces, seguimos aquí todavía en esta previa. El día de mañana seguiremos todavía con esto, también para Tiempo Extra, para Espectrito Sports, para NB Productions y Televisión, porque lo mejor de la vida se disfruta aquí. Amigos, muy buenas noches, que se la pasen muy bien y hasta mañana. Y que gane el San Luis. San Luis.